Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que comen los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El sol del zoo! El episodio de hoy, La leyenda del amuleto. Diario de la investigadora Malú Caso Desaparición de manchas Mientras los papás de Zula llevaron a ella y a Lila a buscar a la jirafa por todo el mundo, a mí me llamaron para buscar pistas en el zoológico con uno. A veces colaboran en el caso nuestros amigos Tete y Kiko. Y mi hermana Elo, la pasante de botánica. Algunas de las pistas encontradas fueron una moneda con el símbolo de una jirafa y un pastel con laxante. Extraño entre lo extraño. ¡Hola, muchachos! ¡Los extraño! ¡Hola! Nos hacen mucha falta por aquí. ¿Qué hay de nuevo? Tenemos una buena noticia. El señor Gilguero envió un mensaje. Dijo que encontró unos flamencos en Tanzania. Mmm. Pero los flamencos no tienen nada que ver con el misterio de manchas. Ah, oye, hablando de manchas, ¿alguna pista? No, nosotros no encontramos nada aquí en Marruecos. Era otra pista falsa. Recibimos esta fotografía. Es el volcán Kronosky. Está en una vasta reserva natural de Rusia. Sí, ya vamos en camino. Dísenos mucha suerte. Sea como sea, debemos encontrar a mancha. Buen viaje y buena suerte. Cualquier cosa nosotros les avisamos. ¡Adiós, Manu! ¡Adiós, Nuno! ¡Adiós! Bueno, quitaremos los flamencos del cuadro de los misterios. Pero, Manu, aún tenemos la moneda, el pastel con laxante y la desaparición de manchas. Nada de eso tiene sentido. ¿Por qué no jugamos un rato? Ahora, ¿y el misterio? Elemental, mi querido Nuno. Con la cabeza ocupada no se resuelven misterios. Y el ejercicio me ayuda a pensar mejor. ¿Jugamos? ¡Ay, ese estuvo fácil, Nuno! ¿En serio? ¿Qué tal está? ¿Tenías que exagerar? Espera, tengo una idea. Amigo, ¡qué rápido! Muévelo más para allá. Ya casi. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien, Nuno! ¡Lo lograste! Oye, espera. ¿Qué es eso de ahí en medio? ¿Qué? ¿Una rana? ¿Será parte de este misterio? Yo creo que no. Por la cantidad de algas que tiene, ha de llevar mucho tiempo aquí. Hola, Elo. Hola, señor helado. Hola, Marcelina. Hola, chiquiña. ¿Descansaron? Creí que estabas hablando con alguien. Claro, con mis amigas. ¿Esas lombrices? Oh, permítame presentárselas. Muchachas, él es el señor helado. Señor helado, ellas son Genoveva, Angelina, Clodoalda y Giselle. Ay, ahí vienen Miris, Filomena y Firmina. Y las que traigo en la mano son Marcelina y Chiquiña. Son diez en total. Espera un momento. ¿Cómo sabes quién es quién? Ah, es fácil. Las lombrices tienen personalidades distintas. Por ejemplo, Filomena es la más introvertida y Giselle no está quieta. Claro. Marcelina es la más rebelde de todas y tiene aquí una pequeña marca. Anoto todo lo que pasa con ellas aquí, en mi diario lombricero. Ah, qué interesante. Verás, yo tengo muchos reptiles a los que les encantan las lombrices. No pueden ver una porque... Eh, pero, bueno, eso es aparte. Las lombrices son las mejoras amigas de un jardín. ¡Vaya! ¡Elo, Elo! ¡Mira esto! Ven a ver lo que encontramos. Parece un objeto indígena, ¿verdad? Eso parece. Creo que es una buena oportunidad para llamar a Nayara y que venga. ¿Quién es Nayara? Ah, es una amiga de la infancia de Elo. Y es maravillosa. Tiene ascendencia indígena de la aldea llamada Tikuna, que está en el Amazonas. Ah, es que ya casi no nos hablamos. No sé a qué se dedica últimamente. Elo, ¿olvidaste que soy investigadora? Voy a buscar en internet y encontraré a Nayara. Ven uno. ¿Pero qué pasa con ellos? ¡Miren quién llegó, chicos! Nayara, él es Nuno. Nuno, Nayara. Nayara, mucho gusto. Mucho gusto, Nuno. ¡Hola, Elo! Hace mucho que no nos veíamos. Tenía ganas de verte. Es cierto, ya hace mucho tiempo. Nayara, esta es la rana de la foto que te envié. La encontramos aquí, en el lago del zoo. ¿Es este? ¿Me lo prestas? Es un muiraquitá. ¿Muy qué? Muiraquitá. Es un amuleto indígena hecho de jade. Es muy raro. Les contaré su leyenda. ¿Sí? Las noches de luna llena. Las indígenas se sumergían en los ríos para buscar las piedras más bonitas que pudieran encontrar. Después, tallaban esas piedras en forma de animales. Y se las regalaban a sus seres queridos. Cuenta la leyenda que quien tenga ese amuleto, tendrá muy buena suerte. ¡Qué bien! ¡Suerte! Es lo que necesitamos con este misterio. Vamos a guardar el amuleto aquí. Bien protegido. ¿Qué tal si nos ayuda a encontrar a Manchas? Muy bien, Nuno. Nayara, te mostraremos todo el zoológico. ¿Sabías que Elo tiene un invernadero? Estaré feliz pasando todo el día con mi amiga que hacía tanto no veía... ¡Ven! Elo, ¿no vas a venir? ¡Claro! ¡Ven! ¡Tete, ven! ¡Vaya! ¿Un amuleto? ¿En serio te dará suerte? ¿Escuchaste lo que dijo Nuno, Tete? El amuleto es para el zoológico, no para que alguien se lo quede. Pero, ni siquiera un rato. Es que quiero mejorar mi técnica en patineta. No, Manchas es más importante. Dejemos ese amuleto aquí. ¡Y nos vamos! Cuando recibí la foto del amuleto, investigué acerca del terreno del zoológico. Miren lo que encontré. Esta tierra fue habitada por el pueblo Condurí. Expulsado hace mucho tiempo, antes de que el varón de Yacaranda fuera dueño de esto. Así que, ¿el amuleto es evidencia de que las tribus indígenas vivieron aquí? Es un indicio importante. Pero para estar seguros, debemos encontrar una piedra con un dibujo, un trazo indígena antiguo, como este. ¡Vaya! Eso parece más poderoso que el amuleto. Eso le hace falta manchas. Yo, la investigadora Malú, convoco a una expedición por las colinas del zoológico para hallar una piedra con un dibujo indígena. ¡Excelente idea! El amuleto es para el zoológico, no para que alguien se lo quede. Cuenta la leyenda que quien tenga ese amuleto va a tener muy buena suerte. ¡Ay, me rindo! Llegó la hora de probar la suerte del amuleto. ¡Ahora la suerte está conmigo! ¿Pero qué? El número cincuenta y dos del albunero es en la patineta. ¡Viva! Vaya, pude haberme lastimado. ¡Esta cosa sí funciona! ¿Le daría de comer a las lombrices mientras no estoy? Solo arroje cáscaras de frutas y verduras. Descuida. Yo me encargaré de cuidar bien a todas las lombrices. ¡Ah, es muy importante! Háblenles a la hora del almuerzo. Las lombrices comen mejor cuando reciben un poco de atención. Bien, ¿todo listo? ¡Todo listo! Entonces, que comience la expedición. Adiós, señor helado. Adiós. ¿Están bien, chicas? ¿Sí? Les traje... comida. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Sabían que a las tortugas también les gusta comer las cáscaras de frutas? ¡Ah, qué bueno! Sobró un poco para ustedes. Dar de comer a las lombrices está bien. Ahora, hablar con ellas... Eso ya es demasiado. ¡Que estén bien! ¿Y siempre te gustó la arqueología, Nayara? Siempre. Elo, ¿te acuerdas de aquella vez que hice un agujero enorme en el huerto? ¡Llegamos! Este es el camino que sale en el mapa. ¡Perfecto! Vamos a explorar la región en forma de cuadro. Tú y yo comenzamos por aquí, Elo. Ustedes dos pueden comenzar por allá. Traje unas palas para excavar con mucho cuidado. Si llegaran a encontrar algo, cualquier cosa, utilicen estas brochas. No queremos dañar ningún objeto raro. ¿Comenzamos? ¡Tete! ¡Tete! ¿Dónde está el amuleto? Ha de estar en la cabaña. Ay, Tete, no te creo. Tú lo tomaste. ¡Regresalo! Ay, Kiko, ¿me va también de la patineta? Déjame usar el amuleto un poquito más, por favor. No, tienes que regresarlo. Imagínate si Nunu y Malú se enteran. Está bien. ¡Mira! ¡Menta variegada! ¿De qué estás hablando? Este tipo de menta es muy rara. ¿Cómo terminó aquí? ¿Usted acaba de ganar dos pizzas extra grandes? ¡Bravo! Oye, Kiko, ven acá. Ese amuleto es mío. ¿Hola, lombrices? ¿Dónde? ¿Dónde están? No las veo. ¿Dónde andan? ¿A dónde se fueron? Mimi, la casa de lombrices de Elo está vacía. Las lombrices escaparon, Mimi. ¿Tú pusiste esas cáscaras de naranja y mandarina? Claro, Elo me pidió que le diera de comer a las lombrices. Por eso se las puse. Ay, pero a las lombrices no les gustan los cítricos. Alteran el pH de la tierra. Por eso se fueron, ¿eh? Qué exigentes son estas lombrices, ¿no? Mimi, tenemos que encontrar esas lombrices. Podrían estar en cualquier lugar. Sí, ya. Está bien. Menos mal, Mimi. Era un gajo de mandarina. Mimi, tenemos que encontrar las diez lombrices de Elo antes de que regrese de la expedición. Así que, a buscar. ¡Quieta! Cuidado, quiero que te fijes por dónde pisas. Está bien. Siempre recuerdo las cosas que hacíamos juntas. Como cuando salimos en medio de la noche para bañarnos en el arroyo, ¿recuerdas? Me acuerdo, fue divertido. Creo que a Elo no le cae muy bien su amiga. Es muy raro. Siempre fueron muy unidas. Tenemos que investigar. Sentí algo por aquí. Elo, Nayara, encontramos algo aquí. ¿La punta de una flecha? Estamos en territorio indígena. ¡Qué bien! Parece que aquí hubo un combate. Necesitamos excavar más. Con cuidado. ¡Ay, encontré otra! ¡Ah, estupendo! ¡Qué bueno, Mimi! Entonces, con esa ya van nueve... Solo falta una. Marcelina, ¿no? Tenía que ser. ¿Marcelina? Sí, Marcelina. La más rebelde de todas. Y es la única que tiene marca. ¿Una marca? ¿Aquí? Aquí. Miren. Este tipo de cerámica es muy antiguo. Hermoso entre lo hermoso. Este lugar es increíble. Nos está yendo bien. Ellos cavan tan rápido que se parecen a Tupi. ¿Recuerdas a Tupi? ¿Quién es Tupi? ¿Tupi? Un perro que tenía allá, en la aldea ecológica donde vivíamos. Pero un día... me desperté y se había escapado. Hasta me enfermé. Era mi mejor amigo. Voy a excavar de ese lado. Presiento que va a haber algo por allá. Elo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas a Sianayara? No es nada. Eloisa, te conozco desde que nací. Aquí hay algo raro. Tendrán que hablar y resolver sus problemas. ¿Todo bien, Elo? ¿Querías hablar de algo? No estás a gusto. ¿Quieres que me vaya? No, no es eso. Es que recordar nuestro pasado es muy doloroso para mí. ¿Por qué? Siempre pensé que había sido feliz. Y lo era. Hasta que pasó algo. Tupi no se escapó. Huyó por mi culpa. Fue sin querer, estábamos jugando y de repente él se... Cada vez que te veía, la culpa crecía en mí. Por eso terminé por alejarme. Discúlpame, Nayara. Nunca dejé de pensar en ti. Prueba de ello es que todavía uso nuestro collar de la amistad. Yo también siempre uso este collar de la amistad y continuaré usándolo. ¿Entonces me perdonas? Eres muy importante para mí, Elo. Lo único que quiero es que siempre me digas la verdad. ¿Está bien? Lombriz oidiza, Marcelina. ¿Dónde estás, Marcelina? ¿Dónde te metiste? Hola, ¿cómo están? ¿Quieren helado? Acabo de ganármelo en la máquina de helados. ¡Qué suerte! No, Kiko, gracias. Debemos encontrar una lombriz fugitiva. Cuidado con dónde pisas. Bueno, está bien. Voy a la panadería a ver si me gano otra cosa. Sí. ¿Saben? Creo que la buena suerte debe compartirse con los amigos. Señor helado, tome este amuleto. ¿Qué es esto? El diario de las lombrices. ¡Claro! ¡Claro, claro, señor helado! Marcelina, Marcelina. Aquí estás, Marcelina. Es una lombriz muy vanidosa. Después del almuerzo le encanta descansar bajo un bonsai de pitanga. ¡En el bonsai de pitanga! ¡Aquí está! ¡Ya la encontré! ¡Malvada lombriz! Ven acá. Ven a tu casa. Ahora me toca a mí. ¡Ay, no, Tete! ¿Qué sucede? No, Kiko. ¡Es mío! Pero después de que vaya la panadería... ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡No! ¡Ya está resuelto! Nada como hablar para resolver los problemas del pasado. Esperen. ¿Qué es eso? ¡Lo encontramos! ¡Qué bien! ¡Qué vida tan linda! ¡Es mejor! ¡Un amuleto de la suerte gigante! Hay que mandarle esta piedra a su hasta Rusia para que encuentre manchas más rápido. Sé que tienes las mejores intenciones, Nuno. Pero creo que deberíamos dejar la piedra aquí en el zoológico donde la encontramos. ¿En serio? ¿Por qué? Este lugar tiene mucha historia. Y si queremos que se siga contando esa historia, tenemos que conservar su esencia. Esta piedra es especial porque está aquí. Sin ella, este lugar es cualquier lugar y esta piedra cualquier piedra. Y estando juntos, son más poderosos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? La casa de lombrices se encuentra perfectamente. Todo está en orden. ¡Ay! Muchas gracias, señor helado. Y nuestra expedición también fue un éxito. ¿Sí? Oigan, ¿y el amuleto? ¡Fue Kiko! ¿Yo qué? ¡Tú empezaste! Tranquilos, amigos. ¿Qué pasa? Queríamos probar si el amuleto funcionaba, pero nos dejamos llevar y... Se cayó al lago. Discúlpenos. Ahora el zoo ya no tendrá suerte. Fue nuestra culpa. No hay problema, Kiko. El amuleto solo regresa donde pertenece y es mejor. Así su poder va a ser aún mayor. Esto lo aprendí hoy. Yo aprendí que no necesitamos amuletos para tener buena suerte. Con amigos así, el zoológico es el más suertudo del mundo. ¡Sí! Quien tenga suerte que alce la mano porque hay un amuleto en su corazón. La mejor suerte de todas no se debe de buscar. Con amigos de verdad la suerte siempre encontrarás. La leyenda dice que el amuleto buena suerte da. Basta con creer que a ti te hará una persona más fuerte y suertuda de verdad. Con muchos amigos que te van a salvar de todos los peligros. no importa si es una jirafa o una bebé rapiña para terminar esta canción hay que llamar a Marcelina. Quien tenga suerte que alce la mano porque hay un amuleto en su corazón. La mejor suerte de todas no se debe de buscar. Con amigos de verdad la suerte siempre encontrarás. Con amigos de verdad la suerte siempre encontrarás. Con amigos de verdad la suerte contigo está.